Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Bien, nos encontramos con el diputado nacional Walter Hunt, sabemos que él integra también el movimiento liderado por Horacio Cartes, una conferencia de la Embajada Norteamericana daba a conocer que esta persona está con provisión de ingresar a los Estados Unidos, Horacio Cartes, principal líder. ¿Cuál es la opinión, las repercusiones que hay detrás de esto, diputado? Bueno, primero yo quiero decir que el Paraguay es una república soberana, independiente, con autodeterminación, que se rige por una constitución nacional y leyes a las que tenemos que atendernos todos los paraguayos y los que vivimos en el Paraguay. Por lo tanto, cualquier declaración de otro país, de la índole que sea, no tiene absolutamente ninguna incidencia en el Paraguay. También hay que decir que esta declaración de los Estados Unidos, por lo que yo leí, es una declaración de tinte político, donde tiene alguna implicancia administrativa desde el momento que, por las consideraciones que ellos ahí exponen, les niegan la entrada a su territorio a don Horacio Cartes y a su familia. Eso es una atribución de los Estados Unidos que yo no voy a venir a discutir, ni siquiera voy a opinar, pero hay que dejar bien claro que esto no tiene absolutamente ninguna implicancia legal en el Paraguay. ¿Se abra el encubrimiento a la Fiscal General del Estado? Y podrán hacerlo, para que uno entienda que esto tiene simplemente un índole político, que tiene que ver la Fiscal General del Estado con una declaración de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, si tuviese pruebas de algún delito cometido por Horacio Cartes en el territorio de los Estados Unidos, tiene la potestad de hacer la acusación ante los órganos jurisdiccionales de investigación, ante los juzgados y los tribunales norteamericanos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Juan Ángel Napudo, un ciudadano paraguayo que fue juzgado y condenado en los Estados Unidos. Si Horacio Cartes hubiese cometido algún tipo de delito en los Estados Unidos, lógicamente que los Estados Unidos tiene la atribución de procesarlo. Por lo pronto y por lo que yo leí, esta declaración es simplemente de tinte político y que en el Paraguay seguramente los adversarios de Horacio Cartes van a aprovechar para sacar algún tipo de rédito político también. ¿Se recurre a esta situación para poder...? Porque sabemos que estamos en campaña, ¿no? Claro, nosotros vemos en el discurso de nuestros adversarios permanentes ataques hacia la figura de nuestro líder, ¿verdad? No tienen una línea de discurso que no sea el ataque y la destrucción de Horacio Cartes, pero sabemos que nosotros recogemos la opinión del pueblo paraguayo. Al ciudadano paraguayo le interesa muy poco qué es lo que opina Estados Unidos Horacio Cartes. Al ciudadano paraguayo lo que le interesa es que ya no llega a fin de mes, que no le alcanza su sueldo, es que el combustible sube mil guaraníes toda la semana, que el gas está cada vez más caro, que la inflación nos está por matar a todos, que nos vamos al supermercado y nuestros cien mil guaraníes hoy ya no sirve para nada. El pedálogo no puede apuntar a la paraguayo, no puede apuntar a la paraguayo o calcular a Estados Unidos ni para las ideas de Estados Unidos. Y no hay ningún hecho que haya cometido el señor Horacio allí en Estados Unidos también. Nosotros somos respetuosos de las decisiones que tome cada país, respetamos muchísimo la opinión de los Estados Unidos, pero que en el Paraguay, por favor, la conducta de los paraguayos sea juzgada por las leyes paraguayas. Muchas gracias la opinión entonces del diputado nacional Walter Hunt por relación a la noticia dada a conocer durante la mañana de este día viernes por la embajada de Estados Unidos. Muchas gracias.